3 señores, 3, 2, 1, hoy cocino por ti, se mete a cocinar directamente Ivonne con este arrocito marinero, un arroz marinero nos va a cocinar, van a aparecer a mi izquierda los ingredientes para que usted tome nota en su casa y los ingredientes se los voy a recordar verbalmente y necesitan 6 camarones, 10 conchas, 10 ostiones, media libra de pulpo, media libra de calamar, 100 gramos de pulpa de cangrejo, 2 tazas de arroz, un maduro grande, 30 mililitros de salsa de soya ile por supuesto, una zanahoria, una cebolla, un pimiento rojo, uno verde, 6 ajos, 2 cucharadas de mantequilla, una taza de vino blanco, 10 gramos de cilantro y perejil señores y aprovecho que dije recién soya ile porque también pueden encontrar los productos ile en ilejob.com.ec señores para que le lleven directamente los productos a su casa señores vamos a meternos directamente en el caso, ahora por el cual está cocinando Ivonne, es muy importante recordar que Ivonne está cocinando por Nelly pero no es puntualmente por Nelly, sino para que la hija de Nelly tenga una educación, el sueño de Nelly es que su hija pueda graduarse de ingeniero automotriz lo que está estudiando en este momento y no pueden ofrecerle económicamente la posibilidad de que su hija estudie, por eso Ivonne por medio de este colectivo ser mamá, están colaborando para que Nelly pueda darle a su hija una educación, es muy importante, es muy importante la labor que están realizando ya nos vamos a meter directamente en todo lo que realizan en este colectivo ser mamá porque de verdad es muy interesante la ayuda que le dan a todas las madres en las que pueden obviamente, las que están a su alcance y vamos a meternos también para que se pueda promocionar este colectivo para que usted pueda colaborar con ellas, pero antes de eso tenemos un consejito de Estefi para todos nosotros Agustín, y es que los muebles de Casa Pica son ideales, son lo mejor para tu hogar, ¿por qué? bueno, porque son prácticos, te ayudan a organizar tus espacios y te dan mayor comodidad con el estilo que más te gusta, sillas con lindos y variados diseños y colores, mesas resistentes y prácticas cajoneras que cambiarán el look de tus habitaciones, yo no cambio Casa Pica por nada, úsalos tú también, ya sabes, todos los muebles en Casa Pica los vas a encontrar, Agustín Gracias Casa Pica también por ser parte de Cocino por Ti, gracias Casa Pica por ser parte de los sueños, siempre agradecemos de una manera especial a todos nuestros oficiantes porque sin ellos sería imposible realizar un programa solidario como es Hoy Cocino por Ti, y gracias a ellos también este programa se ha metido en el corazón de todos los ecuatorianos Ahora sí, nos vamos a meter directamente con el caso por el cual está cocinando Ivonne, pero antes de eso, me gustaría también que ella nos cuente de qué se trata este colectivo Ser Mamás para que la gente también lo conozca, para que la gente colabore con ellas de la manera que pueda ¿Cuántos integrantes tiene este colectivo Ivonne? Somos cuatro mamás Cuatro mamás, sí Lo que nosotros hacemos es recolectar cosas, recolectar víveres, pañales, ropa, comida, medicamentos Leches, medicamentos, por ejemplo ahora quiero pedir una ayuda especial Aproveche el espacio, sí, me encanta, sí, 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 díelo Aparte que es una súper amiga mía, es una de mis mejores amigas, ella tiene un bebé, un bebé prematuro ¿Cómo se llama ella? Anita Anita, perfecto Anita Zaylema, y ella necesita triglicéridos de cadena media, no los encuentra, no sabe aquí dónde hay Perdón por la ignorancia, ¿cómo podemos, a quién tendríamos que dirigir el mensaje para que pueda colaborar con los... Necesitamos alguna empresa que traiga medicamentos de fuego O sea, algún laboratorio que traiga, que importe básicamente medicamentos de fuego Necesita triglicéridos, ¿cómo sería? Triglicéridos de cadena media, vía oral, para prematuros Triglicéridos de cadena media, vía oral, para prematuros A ver, si alguna persona tiene algún conocido, alguna persona conoce a alguien, lo que sea De la manera que fuese, de algún laboratorio que traiga medicamentos de afuera Es muy importante transmitir este mensaje para poder ayudar a Anita a que le dé estos triglicéridos a su hijito Que nació prematuramente y los necesita de manera urgente Es muy importante transmitir este mensaje Obviamente aprovechar el espacio de la manera mejor posible para poder ayudar a la gente Es muy, muy, muy importante Cuéntenme un poquito, Ivonne, aparte de todo lo que me contó que recolectan para las mamás que más lo necesitan ¿Cómo lo hacen? ¿Por medio de redes sociales? ¿Cómo realizan las recolecciones? Nosotros tenemos una página en Facebook, entonces por medio de la página en Facebook lo hacemos Perfecto, ¿y realizan ferias también me decía? Sí, también hacemos ferias, creo que tenemos programas de una feria para el siguiente mes, por el Día de la Madre ¿Y la fecha exactamente para transmitir a la gente? No sé la fecha exactamente, pero todo lo pueden ver en el Facebook Perfecto, ¿cómo es el Facebook? Recuerden a la gente Ser mamá Está como ser mamá Perfecto, perfecto, ahí tiene toda la información Por medio de Karen, Karen Suárez Por medio de Karen Suárez tiene toda la información de este colectivo que es ser mamás Que justamente ayuda a todas las mamás que más lo necesitan Por medio de medicamentos, por medio de ropa, de comida, de leche, de pañales, de todo lo que necesiten Y si usted está en su casa y tiene posibilidad de colaborar con este colectivo También puede hacerlo obviamente comunicándose con nuestro mail de contacto Y nosotros nos pondremos obviamente en comunicación con Ivonne Y obviamente nuestro mail de contacto Siempre lo recuerda, es hoycocinoportis.com Y está preparadísima Estefi para darnos mucha más información Estefi Así es Agustín, bueno ya les comentábamos que Juan Fernando encabeza una campaña muy importante Y están viendo el hashtag que es Ecuador, aquí estoy Vamos a ser parte de Teleamazonas como canal Vamos a ser parte de un concierto benéfico a favor de los damnificados de la costa ecuatoriana Y Alevoada nos tiene esta nota a continuación Yo nací en este país llevar Alegrías y dolor Con gente linda y con canallas Que nos roban la ilusión No le teme al porvenir Que no se deja derrotar No me pide risa Y ayer siempre Quiero regresar Y por eso te decimos Ecuador, aquí estoy Juan Fernando Velasco, embajador del Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo Reunió varios artistas nacionales Que ahora junto a otros internacionales Nos invitan este 15 de mayo A ti, a ti y a ti A que te sumes para ayudar Hola, soy Antonio Valencia Ecuador, aquí estoy Hola, yo soy Fonseca Y mi querido Ecuador, aquí estoy Recuerda ingresar a www.ecuadoraquiestoy.org Y entérate de como ya puedes donar Yo nací en este país Que sabe a caña y a algodón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país De niños pobres y almidón Endeudado con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia De hombres y mujeres de hormigón Llenos de coraje y de ternura Llenos de pasión Yo nací en este país llevar Alegrías y dolor Con gente linda y con canarias Que nos rogan la ilusión www.ecuadoraquiestoy.com Es la página donde ustedes van a poder tener Toda la información de cómo poder seguir donando No nos tiene que cansar este mensaje Porque lo vamos a seguir repitiendo En la medida de lo posible Para que no paren las donaciones Porque nos necesitan hoy No solo la semana pasada Sino de aquí en más Así que ya saben, Ecuador, aquí estoy Gracias, Estefi Y aquí estamos también nosotros Porque vos me preguntabas Si podías llamar a uno de los jueces Y por supuesto, cuando usted quiera Aquí me llamamos Felipe Felipe, venga amigo, venga Corre el señor Que nos va a representar a todos En un concurso internacional de cocina ¿Qué sería, Felipe? ¿Cómo se llama? Es el global chef Es la final del mundial Impresionante Le voy a decir algo muy interesante Felipe va a ser el único representante De Latinoamérica No es solo de Ecuador Sino de Latinoamérica Muy importante La verdad, tener una persona Que va a representarnos A toda Latinoamérica Es un honor, señores Es un honor Tenerlo aquí de juez En Hoy Cocino por Ti Felipe, ¿cómo lo ve el plato? Aquí está Bien, bien Quedan 30 segundos Tranquilo, tranquilo Tiene mucha salsa Tiene mucho líquido Mucho líquido Perfecto ¿Cómo vale esto, Monigón? Vamos a poner el arroz, obviamente Todavía no Todavía no Vamos a poner Los camaroncitos 15 segundos Quedan ¿Tiene el ajito? Sí, ajito aquí ¿Quieres? ¿Ya? Esa, perdón Yo no tengo jengibre Este es algo solo Ah, no Este es algo solo Perfecto Me quería boicotear, ¿no? Casi, casi, casi Le boicoteo el plato Me quería boicotear, ¿no? No, no, no Aquí estamos atentos 5 segundos Queda nada más Ya, mira Escúchame lo que vas a hacer Se acabó el tiempo Pero puede aconsejar Para que Ivón termine el plato De la mejor manera Ah, se tira así la sal Como si no se viera Pero usted se dio cuenta Que le pegó al camarógrafo No, no, mentira Mira Son buenos, mi chiste Van mejorando Aquí, mira Vamos a reducir Lo que más puedas Ya que el camarón En un ratito ya va a estar Vamos a probar Un minuto veintidós Nada más queda, Felipe Ya, vamos a dejar Que evapore un poco más El arroz que esté frío Al momento que ya tengas esto Más reducido Vas a poner el arroz Pero nos queda un minuto diez, Felipe ¿Tenemos tiempo Para hacer todo esto? Sí, ahorita va a reducir ¿Cuánto tiempo va? Queda un minuto Cuatro segundos Nada más Muy poco tiempo ¿Tenemos tiempo Para hacer esto? Dígale más o menos En cuánto tiempo Se incorpora el arroz Al cincuenta Al cincuenta Entonces en cuatro segundos Vamos, mija Ahí Ay, ay, ay Se confió, Felipe Con el tiempo Me parece Venta el arroz Ah, ¿qué pasa? ¿Pasa bien? De una, de una, de una Perfecto Ay, 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 ay Yo estoy nervioso Estoy nervioso, Felipe Yo no sé por qué Mezcle, mezcle 40 segundos quedan Muy poco tiempo ¿Estamos bien? Yo pensaba que teníamos más No, no teníamos más Como conversábamos De la vida Hoy parece una peluquería Como hablábamos Dale, dale, mezcle Mezcle, mezcle Quedan 30 segundos Nada más Felipe Esto que Esto no se va a incorporar Esta salsa Esta salsita que le quitó ¿No se pone un poquito? No ¿No? ¿Seguro? Bueno, si usted lo dice Prueba, dale, por favor Un poco de sal Por favor, quedan 17 segundos Nada más Ya, vamos A servir A servir A servir, a servir Vamos 13 segundos Llegará ¡Me pongo nervioso! ¡Me pongo nervioso! Señores ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos acá? Cuidado, te quemas Me dice Mónica A ver 3 segundos No, no hay tiempo para nada Ya, se terminó No hay más tiempo ¿Puedo llevar los maduros así? ¿Lo puedes llevar? Claro, sí, sí, sí Porque no tiene ningún tipo de emplatado Así que sí A ver Se lo voy a colaborar Se lo voy a colaborar ¿Cuál fue el ingrediente secreto? Mejor que no puedo poner esos maduros Porque están ya No, no Están bien los maduros, ¿eh? Totalmente Pero pregunto, ¿no? ¿Este cangrejito iba a ir arriba? Sí Bueno, pónganlo Bueno, ahí Ahí, ahí costadito Ahí está Venga, venga Ahí va No se puede tocar No se puede tocar No se puede tocar Se puede tocar Lo que iba a ir allá Bien, ¿cuálo a OX kaso? No se puede tocar Yo estoy vsé